Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí en el Estado Natural Unboxing con ustedes su amigo Rafa Así es mis amigos, aquí traemos lo más nuevo de esta serie de Marvel Retro dándole un toque a esas figuras icónicas de Kenner Así es, estas vienen siendo la serie 6 la cual pues solamente trae 4 piezas Así es, aquí están las 4 figuras que tenemos como ya es costumbre con estas series un personaje es femenino, mujer y aquí tenemos a Black Widow aquí está, vean nada más que bonito está esta figura, esta pieza ahí su traje negro, ella trae un accesorio también tenemos con el que completamos los 4 personajes héroes de los 4 fantásticos, aquí tenemos a la Mole que bonita está este cartón, tenemos a uno, mi favorito creo que es el de esta serie es esta, vean el cartón, vean el arte viene siendo Thor y viene ahí con, lógico, con un accesorio y tenemos también acá a Green Goblin Así es, estas son mis amigos las 4 piezas que estaremos destapando en este video Así es, en unos momentos las estaremos incorporando a la colección pero vean, vean estos colores, vean que impresionante está el arte, el cartón los colores tan llamativos que vienen aquí con este personaje de Green Goblin Así es, ya está anunciada la serie 7 que estará saliendo más adelante en este año Así es que destapémosla y después traigámoslas una por una Bueno mis amigos, pues ya tenemos, ya tenemos aquí liberadas estas 4 piezas que se estarán incorporando a la colección Primero que nada vamos a traer a Black Widow Así es, aquí en la parte de atrás tenemos la tarjeta que se puede recortar la tarjeta coleccionable y ahí nos dice, cualquier araña puede tejer una tela y tirar de sus hilos Pero que tengan cuidado los malhechores porque Black Widow no es una araña cualquiera Y aquí está, aquí está el personaje de Black Widow Ahí la pueden ustedes observar mis amigos Su pelo rojizo como es característico de esta figura, de esta espía rusa Vean, aquí tenemos el accesorio que viene El arma, ahí está, vean que bonita está, vamos a ponérsela ahí en su mano Bueno, antes de ponerla vamos a revisar la articulación Recuerden, la articulación aquí en la cabeza para un lado para el otro En los brazos, aquí en esta parte de las manos giran No tiene articulación ni en el torso ni en la cintura, solamente en las piernas Y ya eso es todo, así es que son cinco puntos de articulación Ahí la tenemos Así es que ahí está, vamos a colocarla en la parte ahí Aquí tenemos mis amigos a ni más ni menos que a la mole Y acá está el cartón y la tarjeta coleccionable para esta pieza Cuando los golpes comienzan y los malos hacen filas Es cuando la cosa sabe que es hora de dar palizas Así es, aquí tenemos a la mole o la cosa como le están llamando acá Pero aquí está la figura, vean nada más, nuevamente Estas sí también son cinco puntos de articulación Aquí la vemos, vean este, el esculpido de la figura Vean los detalles ahí, el calzoncillo azul Lo estamos viendo ahí de costado por la parte de atrás Ahora la tenemos ahí enfrente La cara se mueve para un lado, para otro Los hombros para arriba, para abajo Las piernas igual, de la misma manera Estas son las únicas articulaciones que tiene esta figura Muy bonita también que está, aquí la tenemos Es la más grande y la más pesada de estas cuatro Ahora vamos a traer, creo que mi figura favorita de esta serie De esta serie número 6 Que viene siendo Thor, así es Este trae ahí, bueno lo vamos a ver por la parte de atrás Vean allí su cabello Vean allí su casco Y trae su capa Completamente roja Ahí vean la textura como que se le ve en esa parte Vamos a ponerle la capa Ahí trae los orificios Por los hombros y en la espalda Para que se pueda insertar Y ahí está, así es como se ve Los puntos de articulación Bueno, pues en la cabeza Ya teniendo la capa puesta Le limita un poco la articulación Pero vean el detalle en la figura En su traje Lógico, en los hombros Para arriba, para abajo También las manos le giran Ahí lo pueden ver No articulación en la cintura Ya sabemos eso Y en las piernas Ahí está Vean, ahí está Vean los detalles en el traje Tiene también acá Su martillo Así es que ahí está Vamos a traer la tarjeta Vamos a leer La información Que contiene En la parte En la parte de atrás Así es que ahí está Thor La tarjeta coleccionable Escuchar Verdaderos creyentes Aunque su actitud Pueda parecer extraña El poderoso Thor Descarga a sus enemigos El martillo de los dioses Ahí está Allí está la pieza de Thor Y bueno Por último Tenemos al cuarto Integrante de esta serie Que viene siendo Ni más ni menos Que el Green Goblin Así es El duende El duende verde Uno de los enemigos Y los personajes De Spider-Man De ese hombre araña Aquí está Sus colores clásicos Su apariencia Este sí trae Son dos accesorios De hecho Su bolsillo Aquí está Aquí lo pueden ver El cual se le puede quitar Y también Pues aquí está Esta Con la que Con la que vuela Allí está Esta se le pone En los En los Se le puede poner allí En los pies Y por acá Vamos a ver Los detalles En la figura Vean como Cualquier duende Ahí podemos ver En sus En sus pies Característicos Los colores Este Púrpura O morado Y verde Articulación En la cabeza Para un lado Para el otro Vean el detalle En la cara Vean el detalle En la cara Esa mueca Ese rostro Increíble Que está Esta pieza Articulación En las manos También está En los En los brazos En las manos Giran Trae su bolsillo Como lo había mencionado Y la articulación En las piernas Vamos a ponerla aquí En la parte de atrás Y la información Que viene En la parte De atrás Un criminal Peligroso Que vuela En su Goblin Glider Con vidas inocentes Colgando de una Telaraña El duende verde Atrapa al Hombre Araña Así es Mis amigos Pues aquí están Estos son Estos son Los cuatro personajes Los cuatro Miembros De esta serie Número 6 En estas Figuras Estilo retro Estilo Kenner Que nos traen Marvel Legends De Hasbro Ahí tenemos A la viuda negra Tenemos a la mole La cosa De thing Tenemos a Thor Y tenemos también Al duende verde Mis amigos Pues nuevamente Nuevamente les recuerdo Que no olviden No olviden De suscribirse Al canal Denle like Dejen sus comentarios Compártanlo Recuerden Que nos pueden Este Nos pueden sintonizar A través de las redes sociales En Instagram Nos encuentran Como Estado Natural Unboxing También de la misma manera Ahí en Facebook Inclusive Algunos videos Que tenemos Ahí en Tik Tok Así es Mis amigos No olviden De activar Sus notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaremos trayendo Los invito A que vayan a ver Los videos anteriores Donde se van a encontrar Ahí muchas piezas Tanto de Marvel Sobre todo Como pueden ver En el fondo De nuestro personaje De mi personaje favorito Que viene siendo Batman Pues Por el momento Es todo Se despide Su amigo Rafa Aquí En Estado Natural Unboxing Nos estamos viendo Muy pronto Hasta la próxima Unoka 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 Unika ¡Gracias!